hermanos que tal saludos hermanos bueno hermanos tenemos que hablar del gran partido que hizo la selección de Nicaragua hoy derrotando 3 a 0 a la selección de Montserrat en territorio de Barbados donde viene Rihanna FC gran partido de la selección del fantasma Figueroa de Copangia a ver fue un partido trabado ríspido era como lo estábamos prediciendo en los vídeos anteriores no iba a ser fácil meterte al al Caribe tratar de sacar un punto tres puntos hay que felicitar empezamos el vídeo felicitando a los hermanos nicaragüenses a los hermanos piloneros felicidades porque la verdad esta selección cuando se ve que está a punto de decaer cuando se ve que está a punto de de dar la la caída siempre va para arriba primero el primer gol de de Nicaragua al primer tiempo 1-0 se pusieron de ventaja Montserrat trató por ahí de llegar tuvo la pelota eh pero Nicaragua llegó y llegó y llegó y llegó y llegó se cansó de llegar y en el segundo tiempo pues ya este vinieron los goles no los dos goles ahí para ahí hubo unas faltas unas manos partido ríspido partido trabadísimo eh fallaron muchas también Nicaragua falló como dos o tres clarísimas estamos viendo aquí el resumen y bueno de antemano felicidades a todos hermanos nicaragüenses antes de continuar con el vídeo hermanos les invito a que dejen su like que nos apoyen que suscriban la meta son veinte suscriptores más para que canal siga creciendo apóyenos suscríbanse es importante eso su voz su voto su opinión es vital para que este canal siga creciendo comenten aquí abajo que piensa del equipo nicaragüense es increíble de nicaragua en menos de seis meses suben dos veces a la liga esperemos que esta vez la como acá y la fifa no deciden quitarles el el pase no porque pues aquí todo todo puede suceder hoy mañana y siempre repito señores apóyennos suscríbanse para que ganas siga creciendo el primer un gol de primer gol en primer tiempo segundo o un penalti fallado también un penalti fallado el partido hubiese quedado fácil cuatro a cero hasta que el equipo se cansó hasta que el equipo de de Montserrat se cansó cayeron los goles pero bueno hay que hay que hay que aplaudirle repito al equipo nicaragüense suscríbanse hermanos comenten repito aquí abajo la baja de de Bonilla fue una de las cosas que más habló durante todo este periodo pero créanlo esta selección con Bonilla o sin Bonilla es eficaz es es una selección de goles es una selección que promete mucho los tiene gol tiene punch tiene presión y hay que hay que tener mérito vean honduras se trató de de meter el caribe sacar puntos no pudo meterse el caribe barbados monserrat donde sea el caribe es un lugar dificilísimo para sacar resultados ni méxico ni canadá de eeuu la tienen fácil con este resultado nicaragua con paso perfecto tres victorias avanza la liga el primer clasificado a la liga a la liga a la liga de naciones a ya directamente está arriba va a haber partido de vuelta que se va a jugar en nicaragua contra monserrat pero ya ya es trámite es simplemente trámite esta selección con el director técnico chileno está haciendo muy concisa muy fuerte hoy podemos decir que nicaragua está a la par es mejor que el salvador y está a la par de honduras esta selección imprime respeto repito simplemente trabajando trabajadores no se dan mucho de ir por de soberbio de ir por pensando que son esto el otro el arbitraje estuvo muy feo la cancha estuvo pésima pero se subieron se pudieron sobreponer a cualquier tipo de adversidad y hay que darle todo el mérito repito todo el mérito todo el respeto a este gran proyecto que está ejerciendo que está teniendo el fútbol nicaragüense aplausos en serio repito aquí de un hermano mexicano admiración esto es lo que queremos que todos los países de centroamérica de concacaf sean serios que le impriman un sello de respeto que trabajen que a base de resultados de seriedades como un país debe de crecer me gusta mucho el digamos lo que la la el carisma que tiene esta selección es un grupo unido es una unidad todos van jugando bien el orden me gusta el orden que le está poniendo el fantasma figueroa el técnico les les tiene un orden faltan muchas cosas no es que nicaragua sea perfecta no a veces como que se medio desentiende dejan medios espacios a veces las más claras a veces las fallan obviamente nicaragua le hace falta mucho para progresar y estar en nivel de las mejores de concacaf pero es sorprendente su ascenso paso perfecto la pasada liga de naciones igual paso solamente un empate todo fue perfecto ahorita igual todo perfecto y falta un partido para que tenga paso perfecto créelo el fantasma figurado como es y estos muchachos van a tratar de buscar el paso perfecto cosa que debe de hablarse más en concacaf debe de hablarse más en el fútbol internacional como una selección como nicaragua que pues hay que serlo sincero no tiene un folclor no tiene una cultura tan impregnada en la sociedad deportiva el fútbol es un fútbol el fútbol es un es un deporte en nicaragua que está en creciendo está creciendo pero de una otra forma encontramos esa pasión esa seriedad que es que es impresionante ojalá que se siga teniendo esta progresión ascendente y que tenga más más resultados positivos el hermoso país de nicaragua dios te bendiga nicaragua gracias a todos por su apoyo por por estar con el canal y comenten aquí abajo que piensan del resultado 3 a 0 no es fácil enfrentarte a estos equipos falta partido de vuelta felicidades nicaragua y usted bendiga suscríbanse repito 20 suscriptores más compártan el contenido con sus seres queridos hasta la próxima